El rey te manda a llamar. Capítulo 9, verso 8. Pero Mefiboset se inclinó y dijo, ¿Por qué se fija su majestad en este siervo suyo, si soy como un perro muerto? Palabra de Dios. Hermanos, la acción de David es increíble, pero llama mucho la atención. Mefiboset era parte del linaje de Saúl y de Jonatán. Por alguna razón, había quedado en el abandono y nunca, hermanos, reclamó algún derecho o herencia real. Se sentía tan poca cosa, aun cuando el mismo rey David le dice, ¿Comerás en mi mesa? Mefiboset responde, ¿Cuán a menudo nos sentimos así delante de Dios? No importa cuáles hayan sido nuestros errores, hermanos. Esos pecados que consideramos imperdonables de lo que hemos dicho, ¿Cómo iremos delante de Dios después de haber fallado de esa manera? Mefiboset no se consideraba digno de tal misericordia, pero hermanos, el rey ordenó que se le devolviera todo lo que antes perteneció a su familia. Le dio un lugar en su mesa. Dios quiere darnos el lugar que nos pertenece. Él nos ve como algo especial. No somos algo sin valor para Dios. Jesús vino como muestra que Dios nos valora y nos ama al máximo. Hermanos, es momento de volver al rey y comer en la mesa como hijos. Recuerda, no importa lo que haya pasado, el rey hoy te manda a llamar. ¿Lo crees? ¿Estás dispuesto a escuchar su voz? Oremos. Señor, gracias. Gracias porque a pesar de mis pecados, mis caídas, mis debilidades, mi humanidad, mis imperfecciones, tú me llamas y me invitas a la mesa, a estar contigo. Y esa gracia que perdí, me la regresas. Ese amor que ya no siento, me lo entregas y ese perdón me lo ofreces. Ayúdame a vivir en fe, confiando en ti y en tu misericordia. Oh Jesús, el Señor de la misericordia y la bondad. Amén. Y hermanos, que la bendición de Dios, que sobrepasa todo nuestro entendimiento, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tus seres queridos, sobre toda la humanidad y sobre mí hoy y todos los días de nuestras vidas. Amén. Hermanos, como siempre los invito a que nos visite, misionerosdivinamisericordia.com Y desde aquí, le prometo mis oraciones y les pido que oren por mí. Amén.